... Estamos en la segunda Feria Nacional de Buenas Prácticas y Herramientas de Proyectos... ...del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Durante cuatro días, aquí en Palma, hay más de 30 personas que provienen de entidades de toda España... ...con experiencia en los proyectos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Estas personas han sido seleccionadas por su experiencia en la gestión de proyectos... ...entre tutores y tutoras, coordinadores, coordinadoras y gestores de estos proyectos... ...y gracias a ellos vamos a poder presentar un compendio de buenas prácticas y herramientas. IE ha sido organizada esta Feria, esta segunda Feria, por la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias... ...del Gobierno Balear, en colaboración con el INJUVE, el Instituto de la Juventud... ...y la Agencia Nacional Española del Cuerpo Europeo de Solidaridad. IE es además una actividad presencial, a diferencia de las ediciones anteriores... ...porque queríamos que se pudiera dar un contacto personal... ...que facilitara la comunicación, el intercambio y el conocimiento personal... ...entre las entidades que son activas y conocedoras de este programa... ...del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Así que estamos muy contentos y esperamos que sea una experiencia muy positiva. El programa CES, Cuerpo Europeo de Solidaridad... ...es un programa que permite a las personas jóvenes de 18 a 30 años... ...participar en proyectos solidarios, tanto en su país como en el extranjero. Es una oportunidad única de crecimiento y de formación, de educación no formal... ...para estos jóvenes y ahí apostamos desde la Agencia Nacional... ...para que participen lo mejor que puedan. Por eso, actividades como esta Feria Nacional de Herramientas y Buenas Prácticas... ...de organizaciones que realizan proyectos del CES... ...es importante porque en ellas van a intercambiar experiencias, buenas prácticas, recursos... ...que les va a servir a todas ellas para mejorar la implementación de sus proyectos de solidaridad... ...y en el fondo para mejorar también la participación de las personas jóvenes en estos proyectos. Estamos en esta Feria un poco para que los participantes puedan compartir herramientas... ...y buenas prácticas tan necesarias en la gestión en el día a día de sus proyectos y sus actividades. Tenemos que tener en cuenta que las entidades que gestionan los proyectos del CES... ...son una parte fundamental a la hora de ejecutar los proyectos... ...y creemos muy necesario espacios como este donde puedan reunirse... ...y puedan compartir con otras entidades que están gestionando proyectos... ...buenas prácticas, herramientas que van desde el inicio del proyecto... ...como es la selección de los participantes, que es un proceso fundamental para realizar los proyectos... ...como la gestión de los propios proyectos, las herramientas, herramientas de visibilidad. Es importante comprender el papel que tienen los profesionales dentro de estas organizaciones... ...y dentro de los proyectos de voluntariado, que es un papel esencial... ...ya que al final de ellos depende que los voluntarios desarrollen... ...y logren realizar su voluntariado con las máximas garantías. En este sentido, todos estos profesionales se enfrentan cada día en su día a día... ...a diferentes retos, diferentes desafíos y diferentes problemáticas que deben solucionar. Con lo cual podríamos decir que la calidad y el éxito de su trabajo depende no solo de un factor... ...sino de diferentes aspectos, ya sean económicos, socioculturales, logísticos o incluso psicológicos. Y relacionado con este último aspecto, con el psicológico, sí que me gustaría hacer mención... ...a la importancia que está cobrando en los últimos tiempos la salud mental. Esto sí que me gustaría resaltar que dentro de las líneas estratégicas de la ANE... ...es enfocada a este tema, enfocada a la salud mental... ...a lograr ese bienestar mental que nos ayude a lograr... ...desenvolvernos en las situaciones de nuestro día a día... ...a desarrollar nuestros trabajos, nuestras habilidades... ...poder convivir en sociedad y aportar lo máximo que podamos dentro de la comunidad. Porque al final, la salud no es salud sin salud mental. Sí que es verdad que todos estos proyectos de voluntariado... ...gracias a todos estos profesionales, pues logran en este sentido y en todos los sentidos... ...hacernos mejores, hacernos mejores personas. Y de verdad que es fundamentalmente gracias a la labor que hacen todos estos profesionales de las entidades. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!